Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en la entrevista de Radio Puntual de México para el Mundo y el día de hoy nos encontramos con el líder estatal de la CTM Morelos, Vinicio Limón Remera. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Gusto en saludarles a ti, a tu auditorio. Muchas gracias, señor Vinicio Limón, controvertido, polémico. Bueno, ha causado también mucha efervescencia dentro de este ámbito de lo que es la CTM también en cuanto a las telecomunicaciones. Ahorita que se acaba de reformar esta ley, ¿qué opinión te merece y cuáles serían los beneficios para la sociedad en cuanto a las telecomunicaciones? Bueno, indudablemente que son de mayor beneficio para el pueblo de México y en esto hay que reconocer en el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que esta iniciativa va a permitir sobre todo la democratización de las telecomunicaciones y sobre todo la competitividad porque esto va a permitir que se bajen los costos de toda la telefonía, llámese en red nacional o en redes locales. Y esto va a permitir que los usuarios, el pueblo de México, pueda tener tarifas que estén fluctuando en lo que fluctúan en todo el mercado internacional, que son muy baratas. Es decir, acabar por ejemplo con larga distancia nacional para que sea una sola tarifa a un costo muy elevado como si fuera llamada local, esa es la primera bondad de las telecomunicaciones. Creo que las reformas son acertadas e indudablemente que esta reforma le pega a un monopolio que había en México de uno de los hombres más ricos del mundo que finalmente ya nos dimos cuenta que empezó a vender sus activos y creo que hay que reconocerle al presidente de la república el que esté rompiendo con estos monopolios y con estas estructuras económicas que tanto daño le han hecho al país y sobre todo que es donde se han formado los grandes ricos de este país y en el mundo y que ellos han sido producto de los beneficios del Estado y que finalmente han acabado por explotar a la población. La gran mayoría de los mexicanos todos hemos aportado algo para la fortuna de ese hombre que sale en las revistas como Forbes, como el gran multimillonario a nivel mundial. Ese hombre se enriqueció a costillas de la pobreza de los mexicanos. Entonces lo que hoy hace el presidente de la república en materia de telecomunicaciones es correcta para demostrar que son primero los intereses del pueblo de México que los intereses económicos o personales de grupos que solamente se han dedicado a enriquecer y a empobrecer al pueblo de México. Es algo que hay que reconocerle al presidente de la república. Señor Benicio, ya hacía falta este tipo de reformas. Bueno, en cuanto a estas telecomunicaciones que ya se aprobó, pero también uno de los puntos álgidos es el apagón que viene también para el 2014, 2015. ¿Apagón de qué? El apagón analógico, o sea, ya empezamos con lo digital. De todas las televisoras ya no van a servir. En cuanto a esta reforma, viene un apagón en el 2015. Pero es correcto, está bien, porque esto nos va a permitir que también, gracias a la fibra óptica y a la red de telecomunicaciones que entró dentro de estas reformas, todo el mundo pueda tener acceso a una televisión que pueda ser digna de toda la sociedad. No nada más algún segmento de la población, sino todo derecho de los mexicanos es un derecho a las comunicaciones. Porque finalmente esto va a ayudar a que el país siga creciendo en materia de educación, en materia tecnológica, en materia de información, y que la información que hay actualmente en todo el mundo pueda llegar a cualquier hogar de los mexicanos. Son las bondades de las telecomunicaciones. Uno de los programas que trae esta telecomunicación es a través de Cedesol. Se están regalando televisores, bueno, más bien pantallas ya más digitales, a todas aquellas personas que tienen algún programa social con Cedesol. Sin embargo, bueno, esperemos, como dices tú, que toda la gente sepa de este tipo de programas, de este tipo de beneficios, porque en ocasiones la gente no lo sabe. Está prácticamente sumida en otro sitio. Por eso, nosotros, la CTM, por eso tuvo un acuerdo con 15 delegados federales para poder difundir entre toda la población y entre toda la clase trabajadora, los grupos marginados, los grupos de gestoría social, todos estos beneficios del gobierno federal, del gobierno de la república, de Enrique Peña Nieto. Otro punto que tocaste y es muy importante, el internet ya, ¿no?, que ya está prácticamente abierto para este 2015 también, para toda la ciudadanía, ¿no? O sea, el cuádruple play que se llama de las bondades de las telecomunicaciones, que es comunicación, voz, datos, video, o sea, televisión, todas estas bondades tienen que llegar al pueblo de México y esto va a hacer que el país se transforme más rápido. O sea, estamos con este acuerdo del presidente, con esta nueva ley y que afortunadamente el Congreso Nacional tuvo la visión de autorizarlo, esta nueva ley. Esto le da al pueblo de México otra dimensión para poder ser un país competitivo con un mayor nivel de educación y con un mayor nivel de información para todos los ciudadanos. O sea, la bondad está a ojos vistos que va a beneficiar al pueblo de México.